de mañana Pienso que el doctor se refiere a que se entiende que se le quitaron muchos puntos importantes vamos a decir que al final es muy poco lo que ha quedado es que las cámaras legislativas aquí yo no sé en que es que piensan porque se supone que los legisladores están ahí para velar por los intereses del pueblo y que lo que se apruebe ahí o que se busque ahí sea para el beneficio de todos aún vaya en perjuicios de ellos en Europa me parece no sé si fue en España donde se eliminaron no recuerdo la cantidad de legisladores el asunto es que este país es uno de los que más tenía legisladores que hicieron los disminuyeron a una cantidad excepcional porque la mayoría de legisladores o lo que van es ahí hacer nada entonces tú tienes acá por ¿cuántos diputados tenemos acá en la provincia? 5 5 ahora 6 van a ser 5 son necesarios que hayan 6 diputados en la provincia de Huarte no hay que hacer como hizo Italia a Italia es que me refiero o sea ¿por qué hay que haber tenemos nosotros que pagarle a 6 diputados acá en esta provincia? es necesaria esa cantidad de gente no pero los legisladores no abogan por eso porque no les conviene piensan en los intereses de sus partidos políticos y piensan en sus intereses y en los beneficios que puede tener y entiendo que a eso es que se refiere el doctor cuando hace de que pues se manejó o se manipuló para cortar o llevarle muchos puntos importantes a la ley de partidos pero lo culpable hemos sido nosotros exacto yo creo eso también y hemos sido nosotros los ciudadanos porque no hemos podido organizar una sociedad que aprenda a reclamar de mañana de mañana de mañana